Del ejército regular no. Estoy viejo y gordo. Soy guarda cívico. Custodiamos la frontera. Así los hombres jóvenes y fuertes pueden irse a Rusia a morir helados. Un sistema ingenioso, ¿eh? Oh, usted supone que no soy leal al Führer, pero lo soy. Es un gran hombre. Todo lo que él dice que haga, lo hago. Ha dado una orden a los guardas cívicos que dice Si el enemigo pone el pie en suelo alemán, vuestro deber es echarle fuera.